Dice que juega a un deporte que se llama rubi. Juega con una pelota que parece un huevo de amestruz. Es un colegio raro, además dice que hay educación sexual en ese colegio. La madre fue al fondo y lo encontró al chico haciendo los deberes. Bien, yo bien. Me llamó Emilio Bianco, el zapatero. Ah, está loco conmigo. Me quiere llevar a cenar. Pero come todo el día fideos. A mí el fideos no me gusta, me engorda. Los ñoques me gustan. Los tallarines no porque se me enrojan adentro. Bueno, chao, Lita. Después te llamo. Me parece que llega la porota. Chao, querida. ¡Cállate el mundo degenerado! ¡Porquería, basura, inmundicia! ¡Puedo, por favor, tonta! ¡Es un asco este barrio ya! ¿Qué le dijo el hombre? ¡El inmundo! ¡El onofre! ¡El del primer patio! ¿Quién sabe lo que me dijo? Tonta, vieja y toda, te haría el favor. ¡Ándasele el favor a tu abuela, de generado! No lo tome así. ¿Cómo no voy a tomar, tonta? Yo no provoco. Nunca provoco. Yo no voy mirando para el suelo a ver si me encuentro una moneda. Y al otro día, agarro una escupida. Y bueno. Usted dice que no provoca, pero tiene una mirada. ¿Sí? Sí. ¿Cómo me dijo? ¿Tanto? ¿Verdad, total? Es como yo. Yo no. Yo... Miro... Miro sin mirar. No, pero usted tiene mirada de calientona. De mirada distinta, tan distinta. ¿Por qué tiene esa cosa árabe? ¡Ay, sí! Tipo yegua en celo. No, si es árabe, tipo camella. Tipo camella. Está hermosa, tonta. ¡No me adelgace más! ¡No me adelgace más! ¡No la saludo más, tonta! ¡Dazco verla tan placa! ¿Qué quiere? ¿Qué quiere? ¿Que la llevemos en brazos? Tengo faja puesta. No, pero está... Tengo fajas. Faja con... con... el portabusto. Sí, pero la faja no se la pone acá. Usted tiene... No, tengo faja. El otro día se me rompió la faja en el colectivo. Casi mató dos pibes. Quedaron contra la jeta, contra el vidrio. ¿Usted sabe que así, flaquita, se la hacen los... los fómulos? ¿Y me hace acordar tanto a Claudete Colbert? ¿Te acuerdas de Claudete Colbert? ¿Qué? ¿Claudete Colbert? Ah, la que hizo el Gobi y yo. ¡Claro! ¿Quién hacía de huevo? No me acuerdo. No, el huevo y yo. Ah, que iban a una... como una... a una chacra. Una chacra que había un huevo que era atómico, radioactivo. Siempre que nombran el huevo me acuerdo de Don Hilaio, que estaba herniado por... Lo que sufría esa mujer. ¿Era herniado? ¿Era herniado? Yo creí que caminaba así de puro compadrito. Yo me acuerdo de unos polacos que vivían a la vuelta de casa, todos los dientes de oro. Todos los dientes de oro se reían y encandilaban. Porque me explicaron que ellos se ponían todo el material en los dientes. O sea, que si se iban para otro país no necesitaban llevar el banco. La plata del banco la llevan toda a casa. Qué lástima que no tiene dientes de oro ruseló para que aún la deuda externa. ¿Quién le puede decir que está golpeando la puerta? Golpea de pie un momentito, ¿eh? Permiso, todavía a ver. ¡Ya va! ¡Adelante, buen hombre! Perdón, este... Pase, señor. Señora, este... señorita... No, señora, señora. Es que ya no sabe uno, ¿viste? Si usted. Sí. Mire, me encuentro ante un problema muy normal. Sí. Porque con el tráfico que hay aquí... Sí. ...me he quedado varado con el auto. ¿Ah, sí? Lo tuve que empujar, se me rompió una goma. ¿Y qué quiere que lo empujemos nosotras? ¿Qué necesita? ¿Qué necesita de acá? Mire, de empujones hablamos después porque... ...yo lo que quería en realidad es que me prestaran su teléfono. Un momentito, el teléfono de la señora yo no puedo disponer. Sota. Hay un tipo que habla... No sé en dónde es este hombre. Es el hijo de Cantinflas. ¿Quién es el teléfono? ¿Le hago pasar? Hágalo pasar. ¡Pase, buen hombre! Adelante, señor. Muchísimas gracias. Perdón. No me asentan. Ya no hay nada. Voy a hablar. Señor, dispérense, por favor. Sí, le... Tengo un problemita, me parece que... ¿No le explicó su... ¿Qué le pasa? Su hermana, su prima... No, 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 hermano, 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 de leche, hemos tomado la misma burra. Claro, cuando se le cortó la leche a su mamá, nos dieron de la leche de burra del corralón de la vuelta. ¡Ah, era de burra! Juraba que había sido... ¿Dónde vine a caer, Dios mío? Bueno, lo que yo quería es que... No, si viene a criticar... No, 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 hermano, hermano, hermano. Es que, mire, usted, yo desconfío mucho de las mujeres. Mire, después hablamos de eso. ¿Me permite? A ti, a ti. Sí, hable y aplico la mano. Ay, qué de fiel. Que de fiel en la mano. Mire esto, ¿será de verdad? Tiene perfume caro. Bustelo. Bustelo. Agote y bustelo. ¿Cómo voy a llegar? Me dejan con el coche ese, con llantas lisas, hijo. Gomas, como dicen aquí ustedes. No trae gato el coche. Ahí me tienes empujando el coche ponchado ahí a media carretera. Estoy aquí en la boca, perdón, en la boca. ¿Dónde es que es? En la calle Pinson, dígale. ¿Pinson qué número es? 29-24. Calle Pinson, 29-24. Habla como uno para la mierda. ¿Alto qué? ¿Alto qué? No es alto. Está muy plantada. Está muy plantada. La verdad que todavía me da la taquicardia del empujón. Le debe dar a la colonia este hombre, ¿eh? Mariela parece que le da el extracto. No, 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 no. Dile que de parte de José José, viejito. ¡Ah! 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 ¡Ídolo! 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 ¡Viva México! ¡Viva México! ¡Viva México! ¡Ay! ¡Viva México! ¡Viva! ¡Ay! ¡Ay! ¡Toca! ¡Cala de chingón! ¡Ay! ¡José, José! ¡José! ¡José! ¡Siéntese, siéntese! ¡José! ¡José, José! ¿Cómo le va? ¿Cómo le va? ¡Bien! ¡Bien! ¡Ya me parecía! ¡Ya me parecía! Claro, porque yo le... Como... Usted tiene el nombre en carbón y... Bueno, es que... Cuando me bautizaron, me bautizó un padre que era... Tartamudo. ¿Ah, sí? ¿Era Tartamudo? Sí, y así se me quedó ya, repetitivo. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja! Me han pasado cada cosa. Cuando llegué por primera vez a España a promover mis primeros discos, entré, puse una canción del maestro Armando Manzanero ahí. ¡Ay, qué lindo, señor! Y el tipo que estaba en la consola me dice... ¡José, José! ¿Dónde es que está el otro? ¡Que no es muerto! ¡Ah! ¡Ah! ¡No es muerto, señor! Sí, eh, mamá, sí. Pero José José, ¿el apellido es José también? No, no. Yo llevo el nombre doble por honrar la memoria de mi padre, que era un gran cantante de ópera, de las facultades con que ahora yo puedo trabajar. Para ustedes. Por eso llevo el nombre doble. Ah, usted es mexicano, claro. Ya, ya es mexicano que los nepales. ¡Qué guila, dice! Tiene un olor a Chapultepec encima. ¿A Esmó? No, a Chapultepec el olor. ¿Dónde es eso lo que están los jardines que van remando? ¡A Xochimilco! ¡Ah, al Calpulco! ¡A Xochimilco! ¡A Xochimilco! ¡A Xochimilco! ¡A Xochimilco! ¡A Xochimilco! ¡A Xochimilco! Es de los puntos, poca ¿Por qué no me canta una canción? ¿Quiere que le cante la canción? Una canción romántica Ay, Dios Me agarra cansado todavía ¿Por qué no le dejo mejor un casero, no? Ay, qué lindo ¿O quiere que le cante algo aquí en vivo? Déjeme el casero y cánteme Cante un poquito, no se haga derrogar No, no me hago derrogar Lo que pasa es que todavía estoy agitado De andar empujando el carro Bueno, cánteme algo Bueno, esto dice más o menos así Ay, con maracas y todo Quiero que me digas Lo que sientes por mí No ocultes nunca tu cariño Quiero que comprendas Que en tus labios encontré La dicha de un amor tan verdadero Cuando estoy contigo Yo no sé ni quién soy Tus brazos son esclavos De mi loca ansiedad Quiero conquistar Toda mi felicidad Porque sin ti es inútil vivir Y cuando comprendo Y cuando comprendo que el pasado Puede llegar A nuestras almas Todo un mar de la glacia Que me hagan los sentimientos Que me hagan los sentimientos De mi corazón Y quiero que me digas Lo que sientes por mí Te lo digo, vamos en Canadá Que bien canta Capilla Quiero que recuerdes Que en tus brazos encontré La dicha de un amor tan verdadero Verdadero Viva, mamita Viva, mamita Viva, mamita Viva, mamita Viva, mamita Este pobre José José Va a tener que cuidar el instrumento Porque la serenata de la gorda es larga Viva, mamita Viva, mamita